Dime qué es lo que pasa entre nosotros Resiento que estás cansada de mi querer Motivos yo no te he dado porque te quiero Si tienes otro cariño quiero saber Dime cuál es la causa por este destrozazo Yo nunca me entiendo decirte que te quería No trates de hacerme daño, tengo pasión Es mucho lo que yo sufro por culpa tuya Si ahora estás vencida, qué voy a hacer Te quiero con todo el alma, no te lo niego Y solo sin tu cariño me moriré Es mucho lo que yo sufro por culpa tuya Si ahora estás vencida, qué voy a hacer Te quiero con todo el alma, no te lo niego Y solo sin tu cariño me moriré No te quiero con todo el alma, no te lo siento No te quiero con todo el alma, no te quiero con todo el alma